¡Ay, ay, 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 las olas de la laguna! ¡Ay, ay, 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 unas vienen y otras van! ¡Ay, ay, 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 unas van para Zayula! ¡Ay, ay, 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 y otras para Zapotlán! Las olas de la laguna, unas vienen y otras van ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ya, no pesco en el estero! ¡Ay, ay, 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 pesco a la orilla del mar! ¡Ay, ay, 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 cómo es posible que espero! ¡Ay, ay, 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 se haya tragado a Caimán! ¡Se haya tragado a Caimán teniendo canjurro el cuero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 chatita, vamos al mar! ¡Ay, ay, 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 a Pepe en las caracoles! ¡Ay, ay, 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 tú pescaste los azules! ¡Ay, ay, 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 y yo de todos colores! ¡Ay, ay, 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 chatita, vamos al mar! ¡Ay, ay, 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 ya, nos embarcaremos! ¡Ay, ay, 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 tu cuerpo será el navío! ¡Ay, ay, 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 tus brazos serán los remos! ¡Tu cuerpo será el navío, tus brazos serán los remos! ¡Ay, ay, 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 ay!